Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Los parásitos internos generalmente son limitantes para el desarrollo de la ganadería. Allí Cibeles ha desarrollado algunos productos. Veíamos en la página web hace poco el 6x6 que se aplica en esta época del año, sobre todo marzo y abril, para prevenir esos inconvenientes que generan la parasitosis. Bien, sí. Aclaro que yo no soy doctor en veterinaria, pero bueno, es un producto que ya nos viene dando muy buen resultado. El lanzamiento oficial fue el año pasado en el Prado. Hubo una pequeña zafra ahí en primavera, pero bueno, ahora se viene el fuerte de ese producto. Y bueno, describiendo un poco cómo se llegó al mismo, Cibeles hace 40 años fue el que trajo al mercado la ivermectina, que bueno, que tantas bondades y beneficios demostró como controlador. Y bueno, se reportaron hace ya bastantes años casos de resistencia, sobre todo en coperia, que es un parásito que influye mucho. Y bueno, ese agujerito que empezó a dejar la ivermectina, Cibeles resolvió ese problema combinándolo con un levamisol fosfato. Entonces, le volvimos a dar 40 años después a la ivermectina la eficiencia que estaba perdiendo. Leía en la propia caja del producto algunas recomendaciones a la hora de aplicarlo, a la hora de inyectarlo. Por allí decía que se diera la dosis total, pero en dos puntos del animal, para evitar abscesos y ese tipo de inconvenientes. Más allá de que no sos veterinario, estas condiciones seguramente las debes explicar a la hora de vender el producto. Sí, sí, por supuesto. Es lo mismo que pasa con otros productos que de repente tienen una fluidez que son un poco espesos y bueno, en realidad se hace esa recomendación justamente por lo que tú dijiste, Jorge. Este producto, al tener una dosis elevada, que es un mililitro cada 25 kilos, está pensado para categorías chicas, que es generalmente donde tenemos los problemas de parásitos. Teóricamente un animal adulto ya no tendría por qué tener problemas. Y bueno, estamos hablando de dosis que generalmente pueden andar en torno a los 6 centímetros, los 8 centímetros. Entonces siempre es conveniente eso que tú señalabas, sobre todo para evitar problemas y abscesos. Bueno, las características y condiciones de este medicamento está también en la página web de Cibeles, en el botón de veterinaria. Por lo tanto, dejamos a los interesados a que recurran a eso, sino a los asesores de los representantes en todo el país y estos a su vez, a ustedes que recorren el territorio nacional. Sí, te recalco, Jorge, terminando que ahora vamos a alargar una promoción muy interesante con un descuento especial enfocada específicamente en el productor. Así que bueno, estén atentos porque ahora en marzo salimos con una promoción muy linda. Yo ya sé algo con un beneficio muy importante, pero vamos a dejarlo para poder hacer una campañita publicitaria en nuestro canal para llegarle con ese formidable beneficio al productor. Bien, sí, dejamos en suspenso, pero ya en poquitos días ya se van a enterar. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo.